Siempre es clásico y habla prosa, habla verso y en eso se basará. En cuanto al contenido, pues evidentemente partiré de mis vivencias, de las vivencias de mis hermandades y no solo dentro de las propias juntas de gobierno o en los cultos, también tengo mi faceta de cargador. Esa faceta estará ahí, porque es algo que vivo intensamente cada Semana Santa, ahí estará, por supuesto. Y en principio esa es la idea que en la cabeza luego, pues evidentemente irán subiendo más, pero en el momento no ha habido tiempo a seguir planteándonos. Que están ahí pendientes de nombrar, porque como le decía un compañero tuyo en el medio de comunicación, cada vez se va enfechando más ese nombre de personas, pero creo que el nombramiento que buscábamos este año de Juan Carlos era algo de lo que él mismo ha manifestado. ¿Dónde estaba esa manifestación? En ese componente de Juan Carlos. Es decir, el Juan Carlos comprometido con la Iglesia, el Juan Carlos que ha sido, en este caso, ha ocupado cargo de responsabilidad de las hermandades, y el tercero pilar, el cargo, perdón, la vivencia de Juan Carlos como cargador. Es decir, que pocos, podemos decir, o pocos pregoneros que hayan ocupado el atril, que tengan esos tres pilares. Entonces, bueno, pues nos hemos decantado en base a esas tres cosas, porque la experiencia, sobre todo, porque si no hubiese experiencia, es difícil, ¿no? Pero sobre todo esos tres motivos mayoritarios, ¿no? Porque estaba tocando, digamos, de alguna manera, todas las facetas importantes de la semana. Yo lo resumiría en la cara de mi hija, María. Cuando yo hablaba con el presidente, y veía la cara de mi hija con esos ojos virgiosos, las manos temblorosas, porque ella sabía de lo que yo estaba hablando, y sabía lo que yo sentía, porque es una niña que vive muy de cerca también en las hermandades. Yo lo resumiría en eso, en una absoluta felicidad, principalmente viéndolas reflejadas la cara de mí.